Pues recién pasado el día de todos los santos y con las fechas que se avecinan parece bastante apropiado este tema que nos plantean hoy desde la asociación araconesa de psicopedagogía y es el valor de las tradiciones, las celebraciones navidad, las celebraciones familiares a la que se acerca la navidad. Buen momento para hablar de ellas, de si son importantes, de si transmite algún tipo de valores a los pequeños. Hoy nos acompaña la psicopedagoga Diana Fuyor. Hola Diana, muy buenas. Muy buenas, otra vez aquí, qué bien. Oye, y vamos a ver, entonces, es importante, ¿cómo perciben los niños? ¿Qué rol tienen en la vida familiar en la celebración de estas tradiciones? Pues para los niños como para los adultos es bastante importante. Primero vamos a aclarar que fiesta nacional, por ejemplo, no quiere decir tradición familiar. Hay muchas fiestas y no todos celebramos todas estas fiestas. Además, como tenemos reciente este ejemplo de Halloween, que no es una festividad, digamos, española como tal, pero se celebraba bajo distinto nombre desde hace siglos en distintos sitios de España. Ahora la celebramos como el Día de todos los santos. Una tradición familiar, entonces, puede estar asociada a una fiesta, pero también puede estar asociada al cambio de, yo qué sé, de temporada, de los cumples que celebramos en la familia. Y llevada al día a día, una tradición familiar puede ser la costumbre de desayunar o de cenar toda la familia junta cada día, pasear juntos cada día de la semana, los sábados, ir el domingo a casa de los abuelos a tomar un aperitivo, por ejemplo. Convertir un hábito en una tradición implica que cada miembro pueda disfrutar de la confianza, de la cercanía del resto de los miembros y que tiene cada uno la oportunidad de sentirse seguro de sí mismo en ese entorno y estar como que a salvo con el papel que desempeña dentro de la familia, porque cada uno tenemos un papel en nuestra familia. Y entonces, ¿tienen importancia esas tradiciones en la vida de los niños? Sí, es importante despertar en los niños el conocimiento de su cultura para que la sientan, para que la conserven, la enriquezcan en un futuro. Y aparte de esto, las tradiciones de cada familia despiertan en los niños y en los adultos también sentimientos como que de unión, de control, de estabilidad. Dan esa ciclicidad de la vida y muchas veces cargan como que de un sentido, dan sentido a nuestra existencia. Al mismo tiempo, los niños tienen esa ocasión de percibir el paso del tiempo, que tanto les cuesta y que nunca sabemos cómo hacer que los niños estén un poco más al tanto del tiempo. Añadiría también la importancia de poder abordar ciertos temas en estas fechas, partiendo de diferentes celebraciones. Por ejemplo, este día que ha pasado, el Día de Tolosantos, es un buen momento para hablar con los niños de la muerte. Un tema que sigue siendo tabú en nuestra cultura. Entonces, podemos aprovechar esas visitas al cementerio para hablar de este tema. O de los miedos también en estas fechas. O, por ejemplo, Navidades, hablar de la generosidad, diferentes valores. Y algo que es muy importante es hacer una reflexión de por qué celebramos cada fiesta que celebramos en nuestra familia. O por qué tendemos estas tradiciones. Qué es lo que significa para nosotros cada una de estas fechas. Y qué es lo que queremos transmitir celebrando estas cosas. Así podemos enfocarnos, digamos, en qué es lo que va alineado con nuestra visión de familia, con nuestra visión de vida, con nuestros valores, principios, porque hay tantas fiestas y no tenemos por qué celebrar todo simplemente por celebrar. En definitiva, yo creo que cada celebración transmite valores. Transmite qué es lo que va en consonancia con nuestros principios de vida. Creamos vínculos. Ese sentimiento como que dependezco a esta familia, a esta unidad. Unas características que nos hacen tener como que una identidad. Sabes como ese día en el que vas vestido de barro para ir al pilar, ¿no? Bueno, entonces hay algunos puntos que considerar, por ejemplo, también a la hora de formar, bueno, tradiciones familiares, ¿no? No solamente aquellas que están vinculadas al calendario de todos, sino también las que nosotros mismos generemos en nuestro entorno más familiar, más íntimo. Claro que sí. Hay algunos aspectos que podemos, como que muy prácticos, digamos, para tener en cuenta. El primero es como que construir esas tradiciones familiares, esas costumbres, a partir de buenos recuerdos. Así, pues bueno, vamos a realizarlas sin estrés, fortalecerán esas relaciones, esos vínculos de los que hemos hablado. Y priorizar siempre nuestras relaciones antes que cualquier cosa. O sea, lo importante no será que cada detalle de la decoración de un día de fiesta salga espectacular o perfecto, sino que lo recordemos como algo importante, especial, divertido, que lo queramos volver a repetir, ¿no? Porque nos hace pasar buenos momentos al lado de los héroes que queremos. Luego hacer las cosas sencillas y las cosas pequeñas especiales. Volver esos momentos sencillos en unos momentos especiales para recordar, bonito, ¿no? Esa tradición de desayunar churros todos los domingos o de estar en una sobremesa cada domingo después de comer, ¿no? Jugando, yo que sé, al bingo, contar chistes. Una noche de peli, una vez a la semana, los viernes o cuando sea. Y hacer antes unas palomitas, pero no en el microondas, sino en la sartén como las tradicionales, ¿no? Ese dicho de que la manera en la que vives tus días es la manera en la que vives tu vida entera, yo creo que lo tendríamos de tener como muy presente, ¿no? Y luego, pues algún par de cosas más, por ejemplo, si es posible incluir a nuestros familiares en estas celebraciones, a la familia extensa, tíos, abuelos, amigos, cercanos, vecinos, dependiendo de la situación, ¿no? Porque somos seres sociales y la comunidad es muy importante para dar ese sentido de pertenencia. Esta necesidad, esta de pertenecer a una comunidad, es una necesidad psicológica básica de todos los seres, según la psicología adleriana. Y por último, hacer saber a los hijos e hijas que hay momentos en el año que debemos vivirlos en familia, no por obligación, sino porque es importante para todos, ¿no? Conectar unos con otros, pasar tiempo juntos, construir lazos, porque luego no podemos llegar a la edad adulta de nuestros hijos queriendo tener esas relaciones y esos vínculos estrechos, ¿no? Hay que construirlos. Diana Fuyor, a nosotros nos encanta esta tradición de cada miércoles abrir un espacio con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y hablar de nuestros pequeños. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.